¿Qué es un accidente? Para poder entendernos de lo que estamos hablando, primero vamos a definir qué es un accidente. Y un accidente es toda lesión corporal sufrida involuntariamente por el asegurado a causa o secundario a una acción súbita, fortuita y violenta y que venga de una fuerza externa. Eso es accidente. Por tal motivo, toda aquella enfermedad o patología que no esté dentro de este rubro, de esta definición, pues se considerará una enfermedad natural y por tal motivo no será pagable. Aquí muchos de sus compañeros me han hecho una pregunta que en un momento más vamos a contestar cuando llegamos a ese rubro, que es la riña, una pelea en la calle. Pues si se dan cuenta, reúne estos requisitos. Es sufrida involuntariamente de una acción súbita, fortuita y también violenta porque los golpes son de una fuerza externa. Entonces, vamos a hablar de las riñas en un momento más. No se me preocupen al respecto. ¿Qué hacer en caso de tener un accidente y se requiere atención médica? Bueno, lo primero que deben ustedes hacer es acudir a su servicio médico de su elección a recibir la atención médica necesaria. Con esto les quiero decir que no, la compañía aseguradora no les está obligando a ir con una red de médicos específicamente o una red de hospitales. No, aquí ustedes pueden acudir con el médico de su confianza para recibir atención médica o al médico que les quede más cerca en caso del accidente. Obviamente, ya después pediremos papeles. El segundo punto, cuando se tiene un accidente, aparte de recibir la atención médica, dar aviso de inmediato a las autoridades del plantel, como ya lo dijimos anteriormente, para que no exceda esos 10 días que tenemos de gracia. Si ustedes avisan al día 11, ya no va a ser posible que se les pague ese accidente. Tengan mucho cuidado, por favor. Si por la naturaleza de las lesiones que la persona tenga requiere de ser hospitalizado, por favor acudir. Ustedes pueden acudir al hospital de su elección. Yo les recomiendo de primera instancia acudir al IMSS. Ustedes tienen su seguro facultativo, pueden hacer uso de él. ¿Cuál es el punto? El punto bueno de que si ponemos como un ejemplo un accidente donde hubo un traumatismo de cráneo, donde la persona de entrada va a requerir de un servicio de terapia intensiva y a nivel privado esa área, nada más por día, aquí en el estado de Morelos, nos viene saliendo aproximadamente como unos 70 mil pesos por día. Entonces, imagina si su póliza es de una suma asegurada de 39 mil pesos, pues no nos va a alcanzar ni para un día. Entonces, por eso se les pide que primero hagan uso de su seguro facultativo, o sea, del IMSS. Posteriormente, ya que ustedes salgan del IMSS y de la tensión gruesa, de la tensión mayor, ustedes recuerden que van a tener un colchoncito con nosotros, aseguradora de interacciones, para poder hacer uso de esos 39 mil pesos. Entonces, pues llámese en compras de medicamentos, por ejemplo, terapias de rehabilitación, que son ya procedimientos menos costosos y que sí puede abarcar y cubrir la aseguradora. Entonces, por eso le pedimos de favor que primero haga uso de su seguro facultativo IMSS. Ahora, si ustedes deciden o sus familiares deciden ir a un hospital privado, que también tienen derecho, obviamente, su decisión, aquí lo que va a suceder es que, por favor, les pedimos que día con día, ustedes, si están en estado de conciencia o sus familiares, pidan por favor o vigilen la cuenta hospitalaria y pidan un corte día a día para que ustedes o sus familiares vayan midiendo sus fuerzas a la hora del pago. En ese caso, si nos notifican todo en tiempo y forma y estamos dentro del estado de Morelos, podemos hacer alguna excepción en eso de gastos por reembolso. Si ustedes están en algún hospital que esté en convenio con aseguradora de interacciones, nosotros lo que podemos hacer es directamente pactar con el hospital y decirles que aseguradora de interacciones se hará cargo de los primeros 39 mil pesos, que es a lo que ustedes tienen derecho. Entonces, les damos una carta al hospital con que con eso es un pago para ellos. Y ustedes se harán cargo a partir de que se agote esa suma asegurada en adelante, todo el gasto será de ustedes. Por eso es importante que vigilen el gasto día a día en un hospital privado. En el momento que ustedes lo requieran, pueden ustedes notificarme directamente a un servidor de que sufrieron el accidente o el hecho de que están en X, Z o Y hospital para poderlos asesorar. Más adelante les voy a dejar mis datos. 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 Más adelante les voy a z desarla mantener los colamos. Gracias.